Otra de las cosas importantes es el pensamiento de Dios o la soberanía y la independencia de Dios en cuanto a la salvación. O sea, ¿qué quiero decir? Dios decide porque a él le place salvarnos. A él le place, eso es gracia. Cuando yo empiece a estudiar gracia, yo me doy cuenta por qué Dios lo decide. Porque el hombre o el cristiano muchas veces piensa y dice, no es posible, Cristo hizo tanto por mí, yo tengo que hacer algo. Y entonces el pensamiento está, es un pensamiento todavía carnal que tenemos, es hay que hay que compensar un poquito el asunto. Entonces, ¿dónde viene el asunto? El porcentaje. Entonces, algunos parece que no lo dicen, por supuesto, que la salvación más o menos es un 99 por ciento del Señor. Y le ponen un 99 para decir, mira, mira que es abrumador la cifra. Y uno y uno por ciento, amigo, que es mi obediencia, que es mi perseverancia, que es acá y que es allá. Pero vamos a ver, porque lo que siempre se ha dicho, o lo que dicen los calvinistas, es que la elección es soberana. Y no vamos a encontrar una frase como elección soberana. Hay que intuirla, hay que imaginarla y hay que deducirla. No hay tal como que esté supeditada a la soberanía. Entendamos que soberanía es el poder, por supuesto, supremo que tiene Dios, donde Dios puede hacer y deshacer y nadie le puede hacer resistencia en ningún momento. Porque partiendo de la premisa que se dice en el diccionario que elegir es, o sea, que la palabra glego me se refiere a elegir deliberadamente, Dios no se puede equivocar absolutamente nada. Ok, entonces queda clara la premisa de que si Dios escogió, ¿por qué lo hizo? Bueno, eso es un acto soberano de él, él quiere hacerlo así, no hay quien le puede decir a Dios, Dios, ¿por qué mencionó a los que usted escogió a algunos? Algunos se van a sentir resentidos, porque algunos van a decir que usted no, ¿por qué no los escogió?